Si, me lo prenden aquí, 13 mil metros aquí, vean. Y le doy forma a la sisa. Como vuestra la gráfica. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que ir a ver de forma. A ver, ya, ya. Aquí va derecho, miren. Aquí tengo uno. Aquí va totalmente derecho. ¿Sí? Y luego, si ustedes tienen la reglita de la sisa, se puede utilizar la reglita de sisa, o ustedes tienen ahí este equilibrio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, miren. Aquí, voy llegando aquí, voy pasando por esta, voy llegando y termino aquí. Aprobre con más cerita. Esa, sí, la pera. Sí. Esa es la que... Listo. ¿Ven? Miren como se va borrando la sisa. Ya no, ahora nos la vamos a hacer, y ojalá la hagan grande ahora, ya para que la interprete el mejor. ¿En el molde de la talla 8? Sí, no, en la talla 8. Listo. Siguiente paso. Se traza una línea diagonal. Que sale de la línea de gusto. Pasa por el recuadro. Pasa por el recuadro. Y termina en el vértice. Donde sale la línea de hombro. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? De aquí sale de esta parte de la línea de hombro. Dice que pasa por el recuadro del escote y termina aquí donde nace la línea de hombro. Esa línea se llama línea de fiebre o línea de solapa. ¿O solapa? O línea de solapa. Eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, salgo de aquí y paso, dice que termina aquí. Esta línea también me sirve para escalar. ¿Sí? Viene aquí a este bero. Dice que de aquí sale y pasa aquí. Termina aquí. Cuando yo voy a escalar, que voy a tener una talla más grande, entonces yo lo que hago es provocar esta línea. ¿Sí? Entonces, también la llamamos de quiebre, línea de escalar o línea de solapa. ¿Línea de escalar o no? Sí, pero también sirve. Entonces, así trata de escalar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Listo. Entonces, vamos a darle forma al escote. ¿Cómo le damos forma al escote? Dentro del recuadro, dentro de la recuadro, eso es rapazio, ¿no? Dentro del recuadro, y por la línea diagonal, subo tres centímetros. Y hago una curva. ¿Subo? Sí, subo. Tres centímetros. Y hago una curva para dar forma al escote. ¿De qué se trata, mira? Esta línea es la diagonal, ¿cierto? Y está dentro del recuadro. O sea, yo voy a utilizar solamente lo que está dentro del recuadro. Entonces, dice que subo tres centímetros y hago una curva para el escote. Y cuando quiere, así te come. No, por eso. Pero, por ahora, usted siempre es el que tiene. Y me he tratado como un escote. No, es el que le damos. Por favor. Por ahora, haz una curva. Por ahora, haz una curva. Es el que le damos. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir aquí?